Estuvimos esperando, dieron unos 10 más o menos, cortaron y tenemos que esperar una media hora, 40 minutos marcando el teléfono y no nos contestan. Así que así pasa, siempre pasa eso, hay una fila larga, así que... Estaban paradas toda la mañana, hace frío ahora. ¿De qué hora que está usted? Yo estoy de las 6, de las 6 de la mañana, pero ya había gente haciendo fila afuera, así que la mayoría se fueron, ¿viste? A veces pasa que el especialista atiende en junio, atiende en más... Sí, sacamos de acá 15 días, 20 días, no hay buena atención, no atienden bien, no hay muchos especialistas también. Lleva de las 5 de la mañana, el guardia me dice, no va a haber especialista y eso, la va a enseñar el chanito y después, yo me quedo acá y a seguir a la gente. Y están dados números, pero no sé si habrá para los especialistas. ¿Ha probado en llamar desde otro teléfono? Sí, llamo, pero nunca entro, por eso es que yo me vengo acá. Una vergüenza lo que pasa con el tema de los turnos por teléfono. Yo hace una semana que vengo todos los días para sacar endocrinología y gastroenterología, y nadie te da una solución. Acá tenés que bancarte las filas toda la mañana y no conseguís turnos. Cuando llegás al teléfono, ponele 10 de la mañana, ya te dicen, no hay turno, tiene que volver otro día. Es una vergüenza, y nadie te da una solución. Hablas con el director, no te da bolilla. Hablas en el ministerio, yo la semana pasada fui al ministerio, a tratar de sacar turno ahí, no se consigue. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que primero tenemos que estar en el cajón y recién venir al médico, porque de otra forma no se hace. ¿Ha probado en llamar desde otro teléfono? He llamado desde teléfonos públicos, he llamado desde cabina, he llamado de celular. No se consigue. Para Cormo vos llamás de celular y te consume. Cuando te das cuenta, se te han ido 6, 7 pesos o 10 pesos y no has conseguido nada. No has conseguido ni el turno, has gastado plata y no tenés el resultado ninguno. Una enfermera le saca el número y a las pacientes les cobra. Y es una persona del hospital y es injusto lo que hacen acá en Jujuy. Nunca en mi vida vi, yo anduve con toda la nación en los hospitales, jamás. Me decían que saque turno por teléfono, sí, pero para los programados. Si yo voy a un hospital, me dan en la ventanilla. Me salieron unos estudios mal, que tengo leosemia en la sangre. Y no tengo solución. Ando tres semanas ya en esto. Y vino una enfermera, saca turno para 50 mil personas y las cobra y está cobrando del hospital. No es justo.